Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy, se está súper bien Bienvenidos a la otra canal mis amores, bienvenidos a un video que estoy grabando Porque dije que iba a grabar por Instagram, pero realmente yo creo que está un poco desfasado Porque ya todo el mundo grabó sus videos de lo que compré en el cel de Sephora Además de que mi haul no está súper interesante que se diga O sea, no es un haul con un montón de maquillaje nuevo, con un montón de... No, yo lo que hice fue, para la mayoría de las cosas que compré fue que repuse cosas que se me acabaron Cosas que yo sé que me gustan, que son parte de mi rutina y ya se me habían acabado Compré algunas cositas de maquillaje que quería probar, que ya les tenía el ojo echado Pero bueno, si ustedes quieren ver cuáles son esas cosas... Ah, por cierto, el tutorial de este maquillaje, yo se los grabé, está en Instagram Si quieren grabarlo, pueden grabarlo El día que suba este video yo voy a subir el tutorial de este maquillaje para que lo puedan ver Así que vayan para Instagram, que se los grabe Siempre les digo que me siguen en Instagram, que sale por aquí en pantalla mis amores Porque el contenido que está en Instagram no es el mismo que el que está aquí en YouTube Hay más contenido allá que aquí no está, que hay contenido que allá no está Así que si quieren, sígueme por allá para que sigan viendo más tutoriales Cositas así, más perfumes, etcétera, de todo En Instagram hay de todo, igual que aquí, pero son cosas diferentes Así que vamos a comenzar mis amores Con algunas de las cosas que yo tengo aquí también Ya yo grabé un video probando algunas cosas También tengo otra parte de las cosas en mi rostro hoy Así que si quieren ver todo esto, está por Instagram Y también mañana, no, no mañana, pues sí mañana Bueno, el próximo video que ustedes van a ver Va a ser el video probando todo lo que yo compré en el haul también O sea que hay dos videos, uno en Instagram y va a subir uno el próximo video aquí en el canal Ay, la caja, la caja está enorme Por dos cosas en específico No crean que es que está llena de producto No, son dos cosas en específico Pero vamos a comenzar con las cosas que yo compré Para reponer las cosas que se me acabaron Bien, número uno A mí se me acabó todos mis tratamientos Todos, o sea los profundos, así No tengo ninguno Entonces yo decidí comprar esto Porque era un producto que lo sacaron el año pasado Es edición limitada Y yo me quedé con las ganas de probarlo Entonces decidí comprarlo este año De nuevo, porque lo trajeron en un kit a súper buen precio Con dos tratamientos profundos adicionales O sea que estaba muy bien Que fue este, que es el de Briojo Yo quería el Honey Mask Que es igual que este, que es el Don't Despair Repair de Briojo Es muy buena Pero este tiene miel adicional Por eso yo quise comprar esta Trae esta que es de kiwi y aguacate Que también es como para dar más hidratación, etc Pero esto huele riquísimo Yo lo lié y se fue el año pasado Y casi me muero Pero decidí comprar el paquete de la Plex Por eso no me llevé este Pero ya este año sí lo compré Porque ya se me acabó Todo lo que tenía de hidratación así profunda, etc Así que bueno Compré este Este salió en 36 dólares Sin el descuento Del 20% O sea que me salió muy bien Porque este solo costaba 36 dólares el año pasado Pero este año trajeron con estos dos adicionales Yo le voy a cambiar la luz al bombillo de atrás Porque siento que me veo demasiado Déjame ver Sí, siento que el color se me ve mejor ahora Porque me veía como demasiado naranja con el borzado Ok Lo otro que compré Que yo les había dicho que ya La gente de Instagram también vio parte de este haul Porque yo a medida que me fueron llegando las cosas Yo les compartí por Instagram las cosas que yo compraba En caso de que ustedes quisieran comprarla también Antes de que se acabara el sebo Otra razón para seguirme en Instagram Entonces yo compré este Mi scrub Que lo amo No me puede faltar Es de Ole Herrickson Es el Walnut Scrub Buenísimo Es un scrub que se siente, ok No es como una cosita Una cosita Tres bolitas No Se siente Es Bien fuerte Pero me encanta Es este que ven por aquí Porque ya el mío le queda como Esto Que está aquí abajo Entonces como yo sé que lo iba a comprar de nuevo Porque me fascina No me puede faltar Yo lo compré en el sebo Y aproveché y punto Ya No sé por qué lo meto en la caja de nuevo Si lo voy a sacar todo Todo lo que voy a sacar todo Detesto tener cajas Yo no puedo Otra cosa que compré de Ole Herrickson Fue su Glow Dark Spot Toner Y yo quería esto Desde que esto salió Pero yo tenía dos tónicos De Ácido glicólico De The Inglis Que me fascinan Yo me siento como veo súper naranja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a tener que ponerla blanca Blanca Tuvo que ponerla Ok Un carnaval de luces aquí El punto es que yo tenía Uno en uso De The Inglis Ahora me veo más naranja Yo tenía uno en uso De The Inglis Entonces Y tenía otro De Backup Y yo no los había utilizado Hasta que uno cabra esos No quería Sacar uno nuevo O comprar uno nuevo Así que ya los acabé Y compré este Para probarlo Este se supone Este dice aquí Que es para tratar Manchas en la piel Como líneas de ¿Cómo se llama esto? Fine lines Líneas de expresión Arrugas Textura en la piel Porque tiene Ácidos De alta potencia Entonces yo lo compré Más que todo Por el tema de la Textura en la piel Que yo quiero que mi piel Este mi amor Brand new Todo el tiempo Porque eso es lo único Que me aseguro Que la baja es media bonita Así que yo lo compré Vean esto Yo lo estaba utilizando Pueden ver No aguanté Lo siento Y la verdad Me estaba gustando No les puedo dar Todavía un veredicto Porque vean Lo poco que he utilizado Pero lo que he utilizado Me ha estado gustando Un montón De eso Esto Yo les había comentado ya Que esto se me estaba acabando Este es mi dry shampoo favorito Que es el de Moracan Oil Este es el Dark Tones Y es mi favorito Siempre tengo que tenerlo Así que como se me está acabando El que tengo en uso Compré otro Nada Súper interesante Pero bueno Ahora Como a mí se me está acabando Mi Magic Cream De Charlotte Tilbury Que es esa que ven por aquí Que le queda un fundito El fundito de la pena O sea no le queda casi nada Ya Yo decidí En vez de comprar otra Porque yo estaba entre comprar otra O probar algo nuevo Y yo veo esto que compran mucho Esta de Bobby Brown Que es la Vitamin Enriched Face Base Y yo decidí comprar esta Porque compré el tamaño pequeño Que para mí Es bastante grande Decidí comprar esta No la he abierto Porque no la quiero abrir No la quiero quitar esto Hasta que yo termine Mi crema de Charlotte Pero bueno Decidí comprar esta Para probarla A ver que tal me va Y bueno Probar cosas nuevas Ya que se me está acabando esto Y yo la uso siempre Decidí probar esta Ahora Para mi crema de la cara Yo quería una crema ¿Saben que estoy batallando Con el tema de la secudada en la piel De los parches secos El problema A mí me duele la espalda Ya estar aquí con la caja Y así Y ¿Cuánto yo tengo hablando? Disparate Ya ven Ok El tema es Que yo Tengo Un problema Con la secudada en la piel Y todo Y yo sentía que Todo lo que yo me ponía Aceites Todo Es como que nada me hacía efecto Y me puse a buscar Cremas para la noche Que sean como bastante gruesas Que te hidraten bien Y encontré esta de Caudalie Que no tan solo es gruesa Y me hidrata bien Sino que También tiene ácido glicólico Se llama Vino Perfect Y tiene Es Brightening Glycolic Night Cream O sea Es una crema de noche Glicólica Iluminadora Dígase Ella unifica Y afina la textura De la piel Tiene ácido glicólico Enzimas de papaya Y Viniferina 500 Para el resplandor A ver A ver El ácido glicólico Ya yo sé que a mí me funciona No es que yo estoy inventando Yo sé que me funciona Extremadamente bien Yo el ácido glicólico Somos uno Mi piel Ama el ácido glicólico La mantiene brand new Sin espinillas Sin nada de eso Me la mantiene nueva Nueva Porque El ácido glicólico Básicamente lo que hace Es Que Te Es un exfoliante Químico Digo químico Porque no tiene bolitas Como el que yo compré Del de Oli Henrickson Que es el de Walnuts Ese es físico Porque tiene las bolitas Este es químico Porque no tiene bolitas Pero actúa de manera Que te va Te ayuda a liberarte De toda esa piel muerta Todo eso que hace Que tu piel Cuando te pones la base Todo se va como con textura Como más seca de la cuenta Como que No se ve Terza la piel Nada de eso Así que yo compré esta La he estado probando No les voy a mentir Porque no puede aguantarme Mi piel me estaba pidiendo a gritos Y A ver Lo he estado amando No les voy a mentir Pero Eso no significa Que vayan a correr a comprarla Porque Yo la he utilizado Como dos semanas Nada más Y me ha encantado Tengo que decirlo Los resultados inmediatos Que me ha dejado Pero Es un producto que obviamente Bueno, tienen que utilizar Más tiempo Para yo poder decirles Ah, bueno, miren Fue este cambio y tal Pero hasta ahora Me ha ido muy, muy, muy bien Pueden verla por aquí Y la verdad Me ha encantado Por fin ya puedo botar esta caja Dios mío Y vuelvo y la meto en la caja Ahora, yo quería probar Esta mascarilla de Peter Thomas Roth Que es esta La Pumpkin Inside Mask Dermal La mascarilla de Pumpkin Que él tiene Que también Yo necesito mi piel nueva Todo el tiempo Yo tengo una obsesión con eso Creo que es un punto dañino Porque es que ya yo pude ver Que es lo que mi piel le hace bien Entonces yo quiero todo lo que tenga A lo que mi piel le hace bien Y O sea, yo lo quiero todo Yo lo quiero todo El punto es que yo quería esto Yo lo iba a comprar en grande Pero la que es en grande Cuesta como 60 dólares Y yo dije Espérate Abril Vamos a calmarnos Un momento Un momentito Nada más Vamos a probar Primero Y ver si te gusta Si a tu piel le va bien Si no es demasiado fuerte Para tu piel Y yo vi este Set Que cuesta Me salió A ver 20 dólares 19 dólares cuesta Sin el descuento Y tiene 5 mascarillas De Peter Thomas Roth Pueden ver Tiene esta Que es la verde Cucumber gel mask La negra es De arcilla Esta es la que yo quería Que es la de Pumpkin Esta me supongo que tiene oro Yo a eso no me quito el sueño Como que oro ok ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa información? Y esta Aunque si ustedes la han probado Déjenme saber Soy yo de hater Pero bueno Y esta es de alga marina Que también Estas dos La verde y la azul Son para hidratación Esta es para exfoliar Exfoliar Básicamente Esta también O sea con el de Esta es para purificar Que es la de arcilla Y esta es para tonificar Que es la de La que tiene oro Ok Entonces yo la voy a probar Es un muy buen tamaño Creo yo Para yo probarla Y ver si me gusta Lo suficiente Como para yo comprar Una mascarilla Que cuesta 5.60 dólares Por favor Ok Ok Ahora vamos a la parte De lo que yo compré Nuevo Porque yo quería probar Etcétera 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 Número 1 El año pasado Cuando Patrick Taz Sacó su colección Patrick Taz No Patrick Taz Sacó su colección Con MAC Yo quería el polvo Que él iba a sacar Porque él es Si tú conoces a Patrick Taz Por algo Es por su polvo Y por su baking Y yo quería su polvo Para ver qué tal La fórmula Cómo lo había creado Entonces ese polvo Se agotó Yo no lo pude probar En fin Él sacó un polvo nuevo Y es este Que es de su marca One Size Yo compré El Translucent Veanlo por aquí Este es el mini Lo bueno es que él salió Desde el principio Con los mini Y no esperó Como hacen todas las marcas Que sacan el grande Y después Seis veces después Sacan el mini Ok Salió con el grande Desde un principio Perfecto Yo compré este Lo tengo puesto hoy Y debo decir Si quieren ver la aplicación Pueden ir a ver el video En Instagram Como les dije Que me lo puse en Instagram Ya lo saben Ok Debo decir Que me ha gustado mucho Cómo se ve No se ve reseca la piel Para nada Se ve como Como si fuera terciopelo Me ha gustado mucho Y ustedes saben Que yo tengo una lucha Ahora mismo Con los polvos sueltos Porque se me ve La piel muy acartonada Pero este No Y lo tengo puesto En todo el rostro hoy Y me ha gustado bastante El trabajo que ha hecho Así que Ahí tienen Ok Yo pedí esto Porque con el tema De la mascarilla El COVID Y todo eso Yo tengo un problema Es que a mí me gusta Taparme las ojeras A veces Cuando voy a salir Pero yo tengo que Yo no soy de la gente Que se pone un concealer Y se lo puede dejar sin sellar Porque yo tengo dos arrugas Muy profundas Debajo de los ojos O sea naturalmente Siempre las he tenido Y tengo que sellármelo obligado Pero mi problema es Que si me sello obligado Si se ve la diferencia Entre mi concealer Que siempre es un full cover Con el polvo Y la parte que no tiene polvo De mi cara Entonces es un problema Y yo estaba cansada De que tengo que ponerme el concealer Y difuminarlo Luego también ponerle polvo Y difuminarlo Para que no se note mucho Y yo estaba harta de eso ya Así que yo vi estos Que yo sé que Emily Noel Emily Noel Yo tengo como 10 años Viéndola ya en YouTube Y usaba esto desde el principio Que son los Well Rest No, ¿cómo que se llama esto? Es de Bare Minerals Y es el Multitasking Concealer Son concealers en polvo En polvo Y los compré Tengo aquí el Summer Bisque Y tengo el Well Rester Que es Es como banana Es como para tu iluminar Debajo de los ojos Luego de que ya te pusiste el concealer Y te sellaste y todo Lo he usado ambos Y me ha gustado bastante Esto hace que yo me maquille Súper rápido Así como que cuando tengo que salir Con una brocha Como de concealer Como esta Así Me la pongo así rápidamente Debajo del ojo Y no me veo con esas ojerazas Cuando vaya a salir Me ha gustado bastante No se ve reseco Debajo del ojo En lo absoluto Es casi como que Mientras más te lo Yo no lo creía nunca Porque sé que en todos los videos Lo mencionaban Mientras más tú le das vuelta Es como que se vuelve como Como uno con tu piel Y es cierto Mientras más tú te lo vas Difuminando Es como que se vuelve Uno con tu piel Es increíble No es full, full, full cover Pero te tapa bastante O sea, no es full cover Digamos Como un concealer Que te vas a poner Como este de L'Oreal Infalible Que es full cover No Pero es Para hacer un concealer en polvo Que no se ve Seco debajo de los ojos No se ve craqueado Te hace La vida a mí lo hace más fácil Es un palo Y este que es el Well Rester Que es el banana Me lo puse debajo de los ojos Hace dos días Creo que me maquillé Creo que no lo grabé Para YouTube me parece O sí O fue por un caso Yo lo sé ya El punto es Que me lo puse Y fue increíble El super efecto Yo no me lo tengo puesto hoy El super efecto Que me dejó debajo de los ojos Super iluminado Pero no se veía Ni cenizo Ni demasiado amarillo Ni se veía cartonado Debajo de los ojos Estoy muy sorprendida Con estos productos Tengo que decirlo Sinceramente Me hubiera gustado Que vinieran Un botecito Como más pequeño Porque siento como que Es demasiado producto Para lo que tú lo vas a utilizar Pero están excelentes Y no son caros para nada También eso me sorprendió Ahora Compré esta base Que es la de Huda Beauty También la tengo puesta hoy Si quieren ver la aplicación Pueden ir a verlo En Instagram Esta es la Faux Filter Skin Finish Y es Mi color es el Amaretti 310G Es el color Perfecto Para mí Así que si quieren Mi tono es Huda Beauty Yo soy Amaretti 310G Perfecto Perfecto Y lo tengo puesto hoy Pueden ir a ver Como se ve en Instagram No es una base Full cover Yo no soy muy fan De las bases en crema Así como Stick Veanla aquí Por eso nunca compré La base de Hourglass Porque Yo la veía Como muy pesada Creo que probé Un Un sample Y no me gustó Para nada Es muy pesada Se me metió La línea de expresión No es para mí Así que yo probé este Porque según los reviews Es una base ligera Con cobertura Construible Te la puedes ir construyendo Pero no es full cover De golpe No se siente como pesada En la piel Y tengo que decir Que estoy de acuerdo con eso Ya en un video De mini reviews Que yo haga Les voy a decir Todo lo que pienso De todo lo que compré En este haul A ver qué me gustó Qué me decepcionó Lo que vale la pena Y lo que no vale la pena Pero hasta ahora Me la puse hoy No la he usado Así tanto tiempo Tengo como una hora Con ella puesta Y ya Me ha gustado Bastante Dejo una textura Muy bonita en la piel O sea Pareciera De verdad Yo no me la siento en la cara Siento que no tengo nada en el rostro Y se me ve la piel Súpermente Súpermente Wow Supremamente Natural Se ve bien natural en la piel Y eso es raro Para una base así Por lo menos en mí Porque las que he probado De Make Up For Ever De Hourglass Ay qué horrible Se me ven Vamos con cosas de la cara Por fin compré Este blush De Patrick Taquez She's So LA Que me tenía Con muchas ganas De probar Es este Pueden ver Que es un color Como bronzy Que te saca de apuro Para todo Porque yo creo que pega Para todo Así que compré Este Ya ustedes seguro Están cansadas de verlo Porque esto no es nada nuevo Pero yo lo quería probar Hace tiempo Y ahora es porque me atreví A comprarlo Así que bueno Ahí tienen Y también compré Esto Que yo le tenía el ojo echado Hace como dos años Ya tengo que decirlo Porque en todos los videos De Masterclass Que yo he cogido Con mis maquilladores favoritos Todos sacan Esta Cosa De Tom Ford Que es el Shade and Illuminate Duo Y es un producto En crema De Tom Ford Es un bronzer en crema Y un iluminador en crema Yo compré El Intensity 1 Y bueno En el video De que van a ver El próximo Van a ver Cómo se difumina Qué pienso de él Todo eso No les voy a decir nada Ahora mismo Pero tienen que ver el video Para que vean en vivo Mi relación Con este producto También de Tom Ford Compré este Delineador de ojos Yo uso mucho Delineador de ojos En plumón A mí no me gusta mucho El líquido A mí me gusta el plumón Así Y compré este Porque ya A varias personas He escuchado hablar Que dicen que les dura Más que cualquier otro Delineador Y que les dura hasta un año Y yo en un año Gasto como 6 Delineadores de ojos Por lo menos Así que Yo compré este Trae dos puntas Pueden ver También lo utilicé En el video que van a ver Mañana No sé si se puede ver ahí En el video que van a ver Mañana O el día después No sé Para el próximo video Trae dos puntas O sea que rinde bastante Una es un plumón Y otra es como si fuera Como una felpa Se puede decir Así que Por fin Por fin Por fin Esto pesa Señora Esto pesa De paleta Compré esta Yo les había dicho Que la quería Esta es la Pumpkin Spice De Too Faced No me la enviaron Gracias Pero yo la compré Esta es Si huele a esto Y se los digo Porque en el video Cuando grabé el video Estaba súper tupida No tenía sentido De olfato Nada Así que no la pude oler Y se los dije Pero huele muy rico Y son estos los colores Van a ver en el próximo video El look que me hice Con esto Y para acompañar la paleta No sé si se está enfocando Ahí o no Bueno Para acompañar la paleta Yo utilicé Este delineador Yo les había comentado Que yo quería comprar El Charlotte Tilbury Porque me encanta El verde Pero decidí probar este Que es de Make Up For Ever Es el Aqua Resist Smokey Shadow Y es en el tono Jungle Es el verde No lo voy a hacer swatch Pero vean el color aquí Es un verde olivo Muy bonito Y también En el próximo video Van a ver como funciona esto Y para finalizar Compré dos mascaras Compré esta Que es la Pillow Talk Push Up Eyes Que la han mencionado Un montón en YouTube Últimamente Y una de mis youtubers favoritas La estaba utilizando Y le dejó las pestañas Increíblemente bellas Así que yo compré Este dúo Que trae un lápiz de ella O sea No lo compré por el lápiz Lo compré por la máscara Y como vi que venía en dúo Pedí esta Pero costaba lo mismo Que la grande O sea que Y pedí esta Que es la Climate Extreme Que también De mis youtubers favoritas Han hablado muchísimo De esta máscara Y no tan solo muchísimo Sino que han hablado Súper bien de ella Diciendo Que es excelente Para lograr Intensidad en los ojos Como que volumen Y todo eso Sin tener Que Aplicar Demasiada Estar ahí Y estará ahí Una capa Dos capas Tres capas Blablabla Ya saben Y bueno mis amores Eso fue todo lo que yo compré Esta En esta ocasión Del VIP sale De Sephora Yo espero que el videito Les haya gustado Déjenme saber Que de todos los productos Que están aquí Les interesa O cual ustedes han probado O de cual quisieran Un review individual Déjenme saber también Ya saben que van a ver Una parte de productos En mi Instagram Junto con otros productos nuevos Que tengo aquí Que no había probado Y también Pueden ver El próximo video Con más productos De los que tengo aquí Para probarlos también En el próximo video Así que Tenemos productos que probar Por Instagram Y también por aquí Mi amor Nada Yo espero verlos En los comentarios Por aquí Les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo lo publico Y nos vemos En un próximo videito Chao